Hola, les presento mi último libro, Tierra y Destino, que ha aparecido en Herder. En el desarrollo, la crisis ecológica actual desde un punto de vista filosófico, mediándolo a través de una teoría de la naturaleza, de una teoría del poder y de una concepción de lo trágico. Es acerca de esto último sobre lo que les quería hablar en esta breve presentación. Se puede decir que, en general, lo trágico es una lucha entre destino y libertad, siendo el destino la imposición de un orden absolutamente inexorable. Pues bien, introduzco la problemática de lo trágico en tres contextos. El primero es el de la teoría de la naturaleza, y defiendo que le es inherente a ella, a la naturaleza, un elemento trágico. Y, dicho esto, hay que decir inmediatamente que no utilizo el concepto en un sentido antropomórfico, en un sentido antropocéntrico, sino en uno completamente prehumano, para lo cual he tenido que utilizar categorías y conceptos extraídos del estudio de la naturaleza. La naturaleza no es una gran máquina, como defiende la modernidad desde el principio, ni siquiera en esa acepción tan compleja que es el orden cibernético, como piensan hoy muchas teorías. La naturaleza es una gesta. Utilizo este concepto en dos sentidos. En primer lugar, es una gesta la naturaleza porque se hace a sí misma, inventivamente, se organiza creativamente. En segundo lugar, es una gesta porque constituye una lucha contra las leyes inexorables, las leyes de la naturaleza, que ocupan aquí el lugar del destino. Ciertamente, la naturaleza se ajusta a leyes, por supuesto, pero las engloba en un movimiento más amplio que las desborda, en un movimiento cuya totalidad ya no está dirigida por leyes. Actualmente, buscamos una superación de lo humano en lo posthumano. Yo pienso que lo verdaderamente superador de lo humano, lo verdaderamente posthumano, está en lo prehumano, entendiendo por esto la naturaleza como una gesta en el sentido que acabo de explicitar. El segundo contexto en el que hablo de tragedia es el de la teoría del poder. Actualmente, la Tierra y el ser humano estamos sometidos a un nuevo destino. Se trata del destino compuesto por tres fuerzas, tres poderes sociales que se han iniciado en la voluntad humana, pero que se han independizado y autonomizado de ella y que han adoptado un rumbo fijo, independiente, tan inexorable, que constituye un destino para nosotros. Estamos en una situación trágica en el sentido de que estamos luchando contra poderes que desbordan ya las intenciones de las instituciones, las intenciones de los individuos y que son movimientos prácticamente indisponibles. Se trata de tres poderes fundamentales que son el capitalismo, la racionalidad procedimental y el espíritu de cálculo. El tercer contexto en el que hablo de tragedia es aquel en el que analizo su potencial emancipador, porque lo trágico no es lo catastrofista, sino lo que nos libera. Nos libera porque, en primer lugar, obliga a que miremos directamente a la realidad tal como es. Edipo Rey no comienza a luchar por su dignidad hasta que no se percata de que ha asesinado a su padre y de que efectivamente ha entrado en nucias con su madre. Y Antígona no comienza a preparar las acciones que conduce al sepelio de su hermano hasta que no se percata de que se opone a ello no solamente la voluntad de Creonte, sino todo un destino que está escrito en las leyes de la ciudad. Y lo trágico es también emancipador porque implica una superación de los intereses individuales y subjetivos en pro de un ideal humano en general, en pro de una lucha por lo humano en cuanto tal que el individuo lleva en su interior. Esto emancipador trágico se ha diluido hoy en la comedia. La comedia es simplemente la escenificación del mundo subjetivo, que simplemente sirve también para el entretenimiento. Nuestro mundo actual quizás esté muy bien reflejado en esa trágico media, en este caso, de Becker, que lleva el título Esperando a Godot. Unos personajes, como saben ustedes, se reúnen para esperar a un tal Godot que nunca llega. Simboliza, en mi juicio, que estamos impotentes para transformar cualitativamente el mundo y que estamos sustituyendo esto por la idea falaz de un progreso cuantitativo infinito. Más producción, más desarrollismo, más tecnología, etc. En ese esperar continuo e infinito nos situamos adquiriendo una deuda, una deuda infinita, sintiéndonos carentes, como si tuviéramos que pagar continuamente algo. En ese trance sin fin que es el esperar un mundo nuevo que nunca llega. Espero que estas anticipaciones hayan sido de su interés. Muchas gracias. Gracias.